¿Qué tal amigos? Mi nombre es Delcey Akelin Carvajal, soy venezolana, vivo en los Estados Unidos y ante la incredulidad que he tenido, sobre todas las informaciones que nos han venido dando acerca del coronavirus, yo me tomé la tarea de hacer bastantes investigaciones porque he visto que han surgido muchos casos de contagios de manera que no se explicaban cómo surgieron y también estuve investigando casi por 20 días sobre varios científicos alemanes, chinos y eso que han venido estudiando el comportamiento del virus y sobre todo han venido surgiendo cada día más información más completa. No me creí el cuento de que el virus duraba 10 minutos en el aire y les voy a dar este nombre. Para aquellos que quieren investigar y demostrar que lo que yo estoy diciendo en este video va a ser real. En la revista The New England Journal of Medicine de la Sociedad de Medicina de Massachusetts, el martes 17 en la tarde, dieron el informe sobre el comportamiento del virus. Por fin dieron un informe completo, real, realmente yo venía investigando ese comportamiento por lo que venía ocurriendo en China. A partir del 2 de enero empecé a ver que los contagios eran masivos y no solamente el hecho que eran masivos, sino que quería ver cómo era el comportamiento del virus. Muchas veces se los dije a muchas amistades y amistades médicas que no creía eso de que el virus solamente lo íbamos a portar en las manos y no lo llevábamos a la cara. Le informo lo siguiente, este estudio de esta revista reveló el día 17 de marzo, vuelvo a dar la fecha, que el virus dura 3 horas en el aire. El virus cuando cae a la superficie, al piso, a la carretera, a las aceras, en tu casa, el virus puede durar 8 horas. ¿Qué pasa? Si estás por la calle y una persona estornuda y cae al suelo, el virus se adhiere a la suela del zapato. Y después vas a tu casa y llevas el virus a tu casa, pasas por tu casa, recorres toda tu casa con el calzado y ya en tu casa está el virus. Tienes a tu bebé gateando, tú te tiras al suelo, bueno ya adquiriste el virus señores, porque de tal manera te levantas, te tocas la cara, la boca o la nariz, los ojos y automáticamente ya estás contagiado. El virus dura 3 horas en el aire, si una persona estornuda en un balcón, viene la brisa, se lleva el virus y fíjese, 3 horas el virus contagiando a la gente, cayéndole en la cara, cayéndole encima de la ropa, dura 8 horas en la tela. Las personas creen que como no se le acerca con nadie estornudando o tosiendo, yo estoy bien. Resulta que llegan a su casa, no se quitan la ropa de forma inmediata, pasan sus manos por la ropa, ya tienen el virus en las manos, así se hayan lavado las manos apenas llegaron y después tocaron su ropa, aunque hayan tocado el cabello, se hicieron estudios y en el cabello podemos portar el virus. Señores, esto es más delicado de lo que se imaginaba y esto era lo que yo desde hace tiempo lo venía comentando con muchos expertos de la medicina. Esto no es nada fácil. Ahora va a cambiar el sistema de control. Van a empezar a sacar nuevas medidas. Van a mandarle a la gente que apenas llega a sus casas en la entrada, directo a bañarse, se quitan la ropa y los zapatos los dejan afuera y bueno, automáticamente meten la ropa en agua con jabón. Lavarse muy bien el cabello y cuidado de que el agua no te caiga en la cara, con mucho cuidado te tienes que lavar el cabello. Esto es catastrófico, catastrófico y la gente no está percatando las medidas, no está percatando las medidas de aseo. Señores, piénselo. En los supermercados ahora estaremos yendo más a menudo a comprar comida y ¿qué pasa? Hay personas que no saben que tienen el virus y las personas tocan los productos, tocan los productos y no se los llevan, son portadoras del virus, viene otra persona y se lleva el producto. En el cartón 8 horas, en el plástico 3 horas, en la madera 8 horas. Esto es descomunal, por eso es que han habido esos contagios masivos. Ya muchas personas a las que les voy a mandar este video se van a dar cuenta, si leen el informe que está en inglés, lo pueden traducir y se van a dar cuenta que yo tenía razón. Vengo desde hace 20 días diciéndole, por favor, quítense la ropa, quítense los zapatos en las puertas de sus casas, lávenlos de inmediato, báñense con cuidado, el virus lo podemos portar en la ropa. Y me decían que no, que no y que no y que el sistema de salud estaba informando a todos, la sociedad de la salud estaba informando realmente cómo era que portábamos el virus con las manos. Miren, señores, el informe que sacó hoy la organización de la Sociedad de Medicina de Massachusetts. Búsquenlo, búsquenlo y se darán cuenta de que la información que les estoy dando es realmente cierta. Así que, bueno, por favor, rueden este video, rueden este video. Nos han estado informando mal, el virus se adhiere a la ropa, el virus dura 3 horas en el aire, el virus se adhiere a la suela de los zapatos. Ahora ustedes van a ver cómo los médicos van a empezar a portar otro tipo de equipos, otros trajes para su seguridad. Señores, acaten la cuarentena. Por favor, de verdad, se los pido el corazón. Se los pido el corazón. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.